Hola, queridos Félimos Locos, bienvenidos de nuevo a su curso de ingreso a Bachillerato. Recuerda que ese curso es gratuito. Aquí vamos a resolver la guía, que es muy importante, que trae diferentes ejercicios y que te van a ayudar para entrar a tu preparatoria que más prefieras. Y no solamente se trata de resolverla por resolver, sino que te va a dar consejos y tips al momento de enfrentarte a cualquier reactivo. Y aproveches al máximo el tiempo y te enfoques en donde te cuesta más trabajo. Hoy vamos a hablar de lo que son los nexos. En el video anterior vimos lo que se trata de, vimos los tipos de oraciones en el video anterior. En este video vamos a ver los nexos. Aquí están, mira. Vamos a resolverlo y te voy explicando cada uno de ellos. Mira, dice, ejercicios reactivos de repaso. Imagínate que esto ya está frente al examen, ¿no? Si quieres que se haya más explicación por cada uno de los temas, escríbelos si quieres que lo veamos poco a poco cada uno de los temas explicándolos, pues escribe en los comentarios, porque yo lo que más enfoco, lo que me está enfocando es cómo resolverlos al momento de tu examen, ¿sí? Ok, vamos. Dice, lee la siguiente oración. La escuela no cumplió todo lo que ofrecía y su publicidad, además, era mucho más pequeño de lo que parecía en la foto. Dice, ¿qué función tiene la palabra en negritas? Vemos que lo que está en negritas es un nexo llamado además. Y nos está diciendo que cuál es la función. Vamos a decir, inciso a introducir ideas. Sí, puede ser que sea introducir 100 ideas. Relacionar anuncios temporalmente. No, no están renunciando anuncios temporalmente. ¿Por qué? Porque no está diciendo primero, luego, después, poco después, no. Marcar oposición entre ambos enunciados. Yo no veo que haya oposición entre estos dos enunciados. ¿Indicar simultaneidad? No, tampoco. ¿Por qué no está indicando simultaneidad? Porque, mira, ¿por qué no está? Son dos y simultaneidad es cuando dos acciones ocurren al mismo tiempo. Y casi siempre la simultaneidad es cuando son conexos como mientras, mientras tanto, ¿no? Entonces, lo que estamos sabiendo es aquí, es que está introduciendo ideas. La escuela no cumplió todo lo que ofrecía en su publicidad. Además, está introduciendo esta idea. Ajá. Era mucho más pequeña de lo que parecía en la foto. Nuestro inciso correcto es el inciso... Vamos a marcarlo. Ahí está. Número dos. Le la siguiente oración. En la mañana fuimos a desayunar. Luego, posterioridad, a ver una obra de teatro infantil. Bien, ¿qué función tiene la palabra en negritas luego? Relacionense dos temporalmente. Este es nuestro inciso correcto. ¿Por qué? ¿Por qué los nexos como lego después? Son nexos que están indicando temporalidad o posterioridad, pero de una manera que va de... En temporalidad. Primero una cosa, después la otra. Entonces, recuerda, temporalidad son luego, después, poco después. ¿Por qué? Vamos a iniciar el inciso B. Marcar oposición. No, aquí yo no veo ninguna oposición. Al contrario, hay como una unión de ideas, pero de manera temporalidad. Inciso C, indicar consecuencia. No, porque no te indica que es una consecuencia de algo, ¿no? Indicar simultaneidad, como te lo he dicho, las simultaneidades son dos acciones que ocurren al mismo tiempo. Entonces, nuestro inciso correcto es el inciso A. Relacionar los enunciados temporalmente. Porque es que podrías caer aquí en la de consecuencia, pero no. Consecuencia es, tú haces algo y ocurre algo, ¿no? Aquí es, en la mañana fuimos a desayunar, luego son dos acciones diferentes que no tienen que ver una con la otra, pero están unidas por un nexo que indica temporalidad o posterioridad, para que sea más fácil. De la siguiente oración. Quería comprarme un gatito, pero la dueña del edificio me dijo que estaba prohibido tener animales. Tienes que poner mucha atención a lo que te está diciendo la oración. Quería comprarme un gatito, pero la dueña del edificio me dijo que está, como que aquí hay una oposición. Algo que me está negando tener la primera. No puedo tener gatito, porque la dueña me dijo que no. Aquí hay una oposición, una contrariedad. Entonces, vamos a ver. Vamos a leer nuestro inciso. Dice, encadenar argumentos para indicar condición. No, aquí obviamente no hay una condición, no te saques. Porque si tú haces esto, pasa esto. No. Indicar sucesión. No, porque no es primero, después, no. Indicar simultaneidad. Ya lo vimos, que la simultaneidad es dos acciones que ocurren al mismo tiempo. Entonces, nos queda el inciso de encadenar argumentos para crear oposición. Este es nuestro inciso correcto, porque están encadenar argumentos que están contrariados, ¿no? Por el nexo pero. Entonces, nuestro inciso correcto es la D. Número cuatro. Lea la siguiente oración. Si no haces la tarea, no podrás ver la televisión. Este nexo indica una condición para que ocurra algo. Bueno, este es nuestro condicionante y esa es nuestra condición. Ajá. Para ver la tele, si no haces la tarea, no podrás ver la televisión. Esta es la condición, ¿no? Y ese es el condicionante. ¿Cuál es la función de la palabra en negritas? Relaciones enunciados temporalmente, pues no. Eso no es. Esta no. Indicar oposición, como lo vemos aquí. Oposición son pero, como, sin embargo. Indicar sumalternidad. Bueno, ya te lo he dicho. Indicar sumalternidad indica que son dos oraciones, dos acciones que ocurren al mismo tiempo. Indicar condición, sí. Indican una condición. Entonces, nuestro inciso correcto es el inciso D. Vamos con la siguiente. Ah, exacto. Número 5. Las cucarachas murieron porque la fumigación fue efectiva. Fíjate, las cucarachas murieron porque este es, esta es una causa. Ajá. ¿Por qué murieron las cucarachas? Porque la fumigación fue efectiva. Entonces, esta es una causa. Dice, ¿qué función tiene la palabra en negritas? Que es esta. ¿Por qué? ¿Indicar causa? Exacto. Este no es un inciso correcto. ¿Por qué? Porque indicar condición. No, no dice, si la fumigación fuera efectiva, las cucarachas morirán. No. ¿Indicar sucesión? Pues no, porque no dice, las cucarachas murieron, después no. ¿Indicar su maternidad? No, porque primero ocurre una cosa, después la otra, ¿no? Primero las fumigaron, después se murieron. Entonces, indica causa. La causa es esta, ¿no? Esta es nuestra causa y esta es la oración principal. Entonces, indicar causa. Lee la siguiente oración. Oscuració más temprano, por tanto, los vampiros adelantaron la hora de la cena. Fíjate lo que es. Oscuració más temprano, por tanto, los vampiros adelantaron la hora de la cena. Pareciera que hay una consecuencia, una secuencia de, o una sucesión de acciones. Primero una, después la otra. Vamos a ver qué ocurre. Dice, ¿qué función tiene la palabra en equitas? Por tanto, indicar sucesión, este podría ser correcto. Indicar condición, no, este tache. ¿No? Tache. Indicar su maternidad, no, porque no ocurre en el momento. Indicar consecuencia. Este es nuestro inciso correcto, porque está ocurriendo una consecuencia. Sucesión es una tras otra, y aquí es consecuencia. Oscuració más temprano, por tanto, los vampiros adelantaron la hora de la cena. La consecuencia de la descurrección más temprano es que los vampiros adelantaron la cena. Número 7. Lee la siguiente oración. Canto mientras me baño. Dos acciones que ocurren de manera, ocurren al mismo tiempo. ¿Cómo le llamarías eso? Simultaneidad, no posterioridad, sino simultaneidad. ¿Qué función tiene la palabra negritas? Indicar condición. Pues no, no te estoy diciendo, si cantas me baño, me baño si cantas, no. Si canto me baño, no. Indicar simultaneidad, sí, esa es nuestra oración correcta. Inciso C, indicar consecuencia, no. Indicar sucesión, no, pues tampoco. Esta es tache, ¿no? Esta no. Entonces, nuestro inciso correcto es esta, recuerda, esta, 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 ajá. Número 8. Lee la siguiente oración. Primero, limpiaré mi cuarto. Después, estudiaré un, fíjate, primero, después. Primero, después. Aquí no hay, fíjate. Entonces, está indicando, primero ocurre una cosa, después la otra. Ajá. ¿Qué función tienen las palabras negritas? Indicar condición. No indica ninguna condición. B, indicar simultaneidad. No, primero ocurre una cosa, después otra. ¿Indicar consecuencia? No, porque esto no indica consecuencia de nada. No es de, a, mmm, como aquí, ¿no? Como acá arriba. Por tanto, no. Bueno, ¿qué función tiene? Entonces, sucesión es nuestra opción correcta, porque está indicando, primero una ocurre, después la otra, después otra, después otra. Esta no es ninguna consecuencia de una, sino que simplemente son acciones que ocurren de manera sucesiva. Bueno, hasta aquí hemos llegado, si estos videos te están ayudando, ayúdame a comprar un café, ¿no? Esto lo hago con la intención de que te quedes en tu primera opción en la preparatoria o bachillerato que tú quieras. Espero que te estén sirviendo estos videos. Espero que te estén sirviendo estos videos. Nos vemos en el próximo video para ver el siguiente bloque. Y después de que termino revisar esta parte de la guía o toda la guía, vamos a hacer unos, las, la relación de guías que, o que son exámenes muestras que te dan en tu univers, en tu preparatoria, para que tú lo resolvas y sepas dónde te equivocas. Y también vamos a resolver algunos ejercicios o unos exámenes simulacro que están en línea. Nos vemos en el próximo video en tu curso de ingreso a bachillerato.